Esta nota, pues sí está muy cañón. A ver, vamos a ponerla aquí en protagónico. Boris la ve y me parece muy interesante porque es un video en el que habla Javier Díaz Dueñas. Primero, exacto. Hace 27 minutos, digo, hace 27 horas, pero lo que dice era para que fuera trending topic mundial. Ahí les va. Miren, permítenme, permítenme, ahí está. Lo subo, subo el volumen. Es Javier Díaz Dueñas, que lo entrevistaron en la presentación de esta conferencia de prensa del regreso de la serie de temas de los que callamos las mujeres. 25 años empezamos a hacer ficción en Azteca para tratar de hacer una nueva opción. Y estuve en el inicio de la primera temporada de los que callamos las mujeres. Lo voy a adelantar, quererme, porque es material con derecho de autor. Ahí está, justo ahí, perdón. Y que están enfrentando esta problemática que es malo, con mucha valentía. A mí me tocó vivir la cuestión de Sashio Col, cuando yo tenía 13 años. No me tocó saber discursos, incluso Sashio Col perdió un hijo de esta misma persona a la que acusa. Ahí está, o sea, todo el mundo se ha abierto. Perdón, quito mi protagonismo, discúlpenme. Ahí está. Todo el mundo debería haber tomado esto. Sashio Sokol perdió un hijo de esta misma persona a la que acusa. Es una declaración fuertísima de Javier Díaz Dueñas. Y fue en la conferencia, al término de la conferencia, donde ya van los reporteros a entrevistar a los actores. Claro, porque trae temas en lo que callamos las mujeres, precisamente de lo que está hablando de esta serie. Y salió el tema de Sasha. Y lo que cuenta Javier, no sé por qué no lo retomaron muy bien a las morales. O sea, ¿por qué nadie lo retomó? A ver, se está un poco cortando tu audio. Se está un poco cortando. Se oye un poquito cortado tu audio, Boris. A ver, sí. Es que nos están diciendo que no se entiende por eso, porque se oye cortadito. Como que se... Voy a decir una estupidez. Se pixelea el audio. Pero les voy a decir de quién es el... Bueno, es como que se hace. Se corta, pues se corta. Entonces, sí, si lo repites, mejor. Ya, ahí, a ver, digan. ¿Está bien? Te oigo perfecto. A ver, te corto. Habla, habla, habla. Claudia, ¿tú me escuchas bien? Es que Claudia sí me escucha bien. ¿No serás tú, Lupis? Sí, puede ser que sí, pero bueno, ya. Sí, porque estoy escuchando bien a la Boris. ¿Ves? Que dice Rocío, Boris no es, eres tú, Lupita, dice... Bueno, la cosa que yo les decía en este asunto es que debió haber sido... Claro, este también es uno de los... A ver, Claudia, si estás de acuerdo conmigo. De estos temas que siempre se han dicho, pero no les gusta a nadie. ¿No? Es algo muy sonado en el ambiente del espectáculo desde hace tiempo. Pero nunca habíamos oído que alguien del ambiente artístico lo soltara de esta manera. ¿No? Sí. Te digo que está pasando de todo últimamente en el 2023, cabrón. No manches. Sí, sí, sí. Dice Ariana Ibarra. Boris, escucha bien. Lo que no se escuchó fue el audio de Javier Díaz-Méz. Sí, entonces lo que se está cortando es el mío. El internet que está mal es el mío. Bueno, la cosa es que por primera vez creo que yo no había escuchado algún famoso hablar de este asunto de una tercera persona como Sasha, ¿no? Diciendo que perdió un hijo de la persona a quien ella acusa. Y eso, Boris, bueno, pues son de las historias que llevamos muchísimo tiempo escuchando que evidentemente, ¿por qué no lo sacas? Punto número uno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, ¿yo por qué me voy a meter a investigar que si Sasha perdió un bebé? Son historias que hemos conocido y todo ese rollo, pero hasta hace poco, pues que tú decías, bueno, pues escuchabas a Sasha hablar de su relación con Deyano, Deyano luego ya habló como se le dio la gana, ahí fue cuando tronó la bomba. ¿Y qué creen? Que cuando trona la bomba, señores, ¿por qué creen que el 2023 está cabrón? Porque se están abriendo todas las puertas y ventanas de lo que nunca nos imaginamos que iba a ocurrir, y esta es una de ellas, señores. Sí, a ver, hay una cosa que son mitos o realidades, son mitos y realidades en el ambiente de la política, en el deporte, de la cultura, de los espectáculos, que toda la vida se han comentado, que dicen, ah, sí, ya lo había dicho tal, pero nadie, vamos, o sea, no poder haber comentado periodistas. Exacto. Que era un rumrum, es un rumor, ya lo dijo tal periodista. Y hubiera sido tomado diferente, Boris te lo dijo. Totalmente, sí que lo han dicho, ah, pues que lo dejó intuir o lo dejó entrever tal persona o tal reportero o tal periodista, sí, eso desde siempre, ya se ha sabido, pero que venga un actor famoso como Javier Díaz Dueñas a hablar de este asunto es lo que llama la atención, porque yo no he escuchado a otro artista hablar de este asunto. De hecho, se han mantenido muy al margen, la verdad. Muy al margen, porque claro, tiene la relación tanto, pues lo que vivió Sasha, con la relación que han tenido durante años con Luis Deallano, que fue productor muchos años. Entonces, también entiendo que por eso se mantienen al margen, eso, ahora que viene el relanzamiento de lo que callamos las mujeres, que entre paréntesis, me encanta que esté Elisa Salinas de regreso, que es alguien a quien yo quiero muchísimo y le tengo mucho agradecimiento, y que si alguien sabe cómo hacerlo es Elisa, bueno, pues en esto es lo que nos brinca Javier Díaz Dueñas, que claro, como uno de los primeros actores que hizo lo que callamos las mujeres hace 20 años, pues está de regreso con esta serie. Y como vienen temas más fuertes, según lo que escuché, que también está Anacelia Orquídez como productora ejecutiva, pues van a salir este tipo de temas, van a ver mucho más fuertes que lo que se tocaron hace 20 años. Mira, nos... ¿Qué tal con Deallano? Hablando de seis meses de noviazgo y... Ay, ella me contó. No, no, Deallano hablaba como si fuera él un adolescente cuando fue novio de esta... Ándale, que lo cortó cuando fueron a comprarse un helado y estaban chupándose el helado. Oye, nos está diciendo Paulina, solo Rebeca Jones que le pidió una disculpa a Sasha por no haber dicho nada, y bueno, mira que es un personajazo y es una gran persona. Y lo dijo conmigo en confesión. No, pero además efectivamente no era un momento en donde se pudiera la gente meter, la gente no hablaba de eso. Yo creo que, insisto y les he dicho un millón de veces, vayan y vean Math Men para que entiendan cómo se manejaban los sesentas y los setentas. Vean después otras, hay muchísimas documentos, películas, documentales, cómo funcionaba la sociedad en los ochentas, en los noventas, no era que se normalizara. Así era. No se normalizaba porque así era. Porque así era. Ahorita, cuando ahorita algo que ya sabemos que es delito se permite, entonces se normaliza. Entonces no era raro, era común, era común. Era como si se lo dice Díaz Dueñas. A ver, no voy a poner esa entrevista completa porque tiene un derecho y porque le pertenece al dueño del canal, pero sí, la realidad es que, pues como él decía, bueno, mucho era algo que hacía para conseguir un papel y era normal y lo hacían más de uno y pues sí, pues sí, no está bien, no está bien el día de hoy. Y lo que está pésimo, porque puede ser que alguien llegue y diga, oigan, sí me equivoqué, la regué, estuve mala. Lo malo es que hagan lo que hizo a este de llano, que se ufane, que se van a gloria, que diga, yo y mi novia, seis meses, a ver, estás hablando de una menor de edad. Es como, o sea, lo de Julio César es muy chistoso, Julio César Chávez decir, ahora sí me van a ver pelear sin sustancia. No, no, o sea, mejor no lo, pero vaya, lo de llano es terrible. Usted se declaró un delito. Oigan, lo de llano y para cómo va el 2023, chicas, por allá no voy a decir el nombre, ni la actrizita. También menor de edad, con un muy mayor de edad. Ay, Dios de mi vida. Ay, sí, que bien, fíjense, ya la vi, que se va a casar y que le van a hacer un vestido divino y todo, pero hasta ahí llego con el chisme. Pero ese también va a caer. Ahorita está viendo el toro desde la barrera. Van a ver cómo le va a llegar. Ya sé quién, ya sé quién hablas. Pero también, Lupita, en lo que... Digan iniciales. No, ayer platicando con otras personas, estuve haciendo un podcast y platicaba yo, si nos ponemos a ver de qué edad se casaron tías, abuelas y demás, pues se casaron a los 15, tuvieron hijos a los 16, lo que tú dices, no era normalizar, era que así era. Y si no, se la robaban. Nosotros tenemos una amiga que queremos mucho las tres, que su papá se robó a su mamá cuando tenía 13 años. Y después se amaron, después. Pero también estaban los usos y costumbres de otras culturas. Entonces, era una cosa... Sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué están mencionando? No voy a decir que sea, pero están mencionando a Paulina Goto. A Paulina Goto. Estoy leyendo, estoy leyendo lo que dice el chat. No, no, no porque... Carlos, no seas chismoso, dice. Ah, no, Carlos, no, perdóname, Paulina, perdóname, Carlos, ya te estoy diciendo a ti. Es que alguien dijo aquí, espera. Aquí, Eva Hernández, qué chismosa. No me marco un Claudio, no quiero muy claras. A ver, somos claras. Tampoco somos burras. ¿No? No, bueno. Vamos a esperar y luego lo diré. Hay una cosa, hay una cosa que es un principio fundamental. No se puede negar lo que es evidente. Eso es imposible. Imposible. Lo que es evidente, pues ahí está, no puedes negar que cuando hay sol y hace calor, pues hay sol y hace calor. Punto. No puedes negarlo. Bueno, hay cosas que vemos todos, como las relaciones que ha tenido cierta persona con menores de edad, pues eso es evidente, no es ni siquiera de opinión. No, hasta que la persona involucrada decida. Ah, claro, que denuncie. Hablar y denunciar. Nosotros podemos hablar, nosotros podemos hablar de lo que vemos, de una relación, un mayor de dos, un mayor de más de siete años con una menor, porque hay un límite para esta cuestión. Sí, sí. Pero si ella no va a denunciar nosotros, ¿por qué? A ver, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para salir a decir, oye, ve y demanda, porque tú en la misma situación, y yo sé que también en el poder aquí de, ya sabes, porque usos y costumbres, Boris, sí, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, analizando, pues no era un abuso, ¿me entiendes? Porque el papá de, los papás de mi cuñado, él tenía treinta y tantos y la mamá dieciséis, wey, se amaron toda la vida, cincuenta años y los papás no vieron nada mal ahí. Aquí estamos hablando del poder de cabroncitos que utilizaron para darse sus gustitos con niñas menores, vulnerables, por muchas situaciones, que tuvieron que aceptar una situación así como fue el caso de Sasha, que al grado del involucramiento total, pensar que estaba enamorada y luego se le chispotea, pues a esta también ya le está cayendo el veinte de muchas cosas, pero yo no la voy a sacar de su rollo. No. Y menos ahorita. No es obligación, claro, ni decir el nombre, ni decir lo que tiene que hacer, y estoy totalmente de acuerdo, pero además es cierto, lo que dijiste es lo clave, cuando hay un abuso, cuando hay ejercicio de poder sobre una víctima, sobre la víctima es vulnerable y tú tienes sobre ella un puesto de poder, como es el jefe, como son los padres, los entrenadores, todo el que tenga una manera de coaccionar. En una situación como la que hablaba Boris, neta, esas personas mayores con una menor apostaban por seducir, se enamoraban, se daban cuenta que estaban enamorados de alguien a lo mejor muy joven y apostaban por el amor, que son los que hemos hablado y que yo les lo puedo asegurar. Los papás de mi cuñado apostaron por el amor aún, con una situación verdaderamente así de mucho contraste, pero acá estos cabrones apostaron por su poder. Es diferente. Y el poder no es eterno, ¿eh? El poder no es eterno. Pues lo estamos viendo que se les está cayendo a pedazos a todos. Por piedad de Dios. Todo se derrumbó dentro de mí. Eso. A ver, no te se echa a tener nada. Todo. No, no es. Todo. No, no. Todo. No tegro no es fanático. Todo. Al Basketball.